¿Te has puesto a pensar cómo sería el unboxing y review de un ataúd de madera? Mucho gusto, yo soy Jorge Martínez de OmniFuneral y mediante este vídeo te vamos a mostrar cómo sería el unboxing y review de este ataúd de madera. ¡Vamos a ello! Y bueno, comenzamos quitándole el plástico que envuelve el ataúd. Ahí lo podemos observar en el ataúd, como le vamos quitando poquito a poquito el plástico, hasta que queda finalmente el ataúd. El ataúd tiene un acabado de estilo mate, color amaderado. Podemos observar que su exterior cuenta con barritas de apoyo estas barras son de madera, estas barras son decorativas. Es decir, estas barras no son para ser utilizadas, estas barras son para su uso decorativo. La estructura de la caja es enteramente madera. Observamos que en la parte exterior sobresale una tela de tipo satinada. Esta tela puede usarse tanto en el sepelio como puede esconderse y a gusto del familiar. Ahorita abriremos el ataúd a ver qué nos encontramos. Podemos observar que la tapa principal que se va a ver durante todo el velorio se encuentra tapizada. Aquí podemos observar cuál es el estilo de tapizado asignado para este ataúd. En el interior del ataúd podemos encontrar que la tela es de color blanco y de tipo satinado. La tela satinada se utiliza muchísimo aquí en el país para poder hacer todos los ataúdes, ya que es la tela que se ve estéticamente bien ante un velorio. Hablemos de la almohada. Las almohadas de estos ataúdes son bastante cómodas, tienen un recubrimiento de esponja y dentro en su interior de papel periódico. Esto con la finalidad de que la persona se encuentre bien levantada dentro del ataúd. Si quieren que abramos una almohada para ver qué es lo que hay en su interior, hagamos que este video llegue a los 500 likes. En cuanto a la comodidad del ataúd, este ataúd tiene un piso de esponja. Si bien está bien acolchadito, quizás a una persona viva pues le sea un poco incómodo. El ataúd finalmente tiene un modo velorio. El modo velorio se hace alzando la tapa principal del ataúd y poniendo el recubrimiento de madera con vidrio que separa al difunto de los vivos. Aquí en Latinoamérica se acostumbra a separar al difunto de los vivos a través de un vidrio por medio del ataúd. Si quieres saber de esta costumbre latinoamericana que no se aplica al resto del mundo como por ejemplo en Estados Unidos donde se vela a ataúd abierto, déjamelo acá en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, suscríbete a nuestro canal. Yo soy Jorge Martínez de Unifuneral. Si tienes una consulta, déjanoslo en la caja de los comentarios. Gracias por vernos y nos vemos en un próximo video.